Quiero estar junto a ti cuando más feliz estés viviendo Y poder secar tu llanto cuando estés pasando un mal momento Sé lo que te haga un té si te sube la temperatura Quien te abrigue si hace frío y te trate siempre con ternura Me importa si ríes, si sueñas o lloras Me pongo celosa cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amiga Porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan Siempre a mi cariño le has puesto barrera Yo hubiera llenado tu mundo de amor Me importaste sobre problemas que a ti no te importo yo Me importa si ríes, si sueñas o lloras Me pongo celosa cuando te enamoras Me pongo celosa cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amiga Porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan Siempre a mi cariño le has puesto barrera Yo hubiera llenado tu mundo de amor Me importaste sobre problemas que a ti no te importo yo No me tomo en serio el papel de tu amiga Gracias.